hola campeones como están bienvenidos a un vídeo más de mini fútbol hoy tenemos torneo musical con cinco tarjetas para ice wall en el partido final y si te preguntas quién es este jugador en la vida real pues es más y nada menos que chano black del atlético de madrid ahora sí sin más demora vamos directamente a la final de este torneo y bueno campeones estamos listos para ir por esas cinco tarjetas de llano black ice wall nos enfrentamos a un equipo de 861 puntos de poder que aunque parezca débil no hay que confiarnos de los numeritos ya que si el sistema quiere nos la puede poner algo difícil y arrancamos con este partido final de este torneo lannister con esa buena recuperada intentando entrar retrocedemos por detrás ya que hay bastante presión en el centro jugamos por detrás con chris chris smirnoff con ese disparo potente pero bufón estaba bastante atento smirnoff con tedivir 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 encuentra el espacio tedivir está por la banda ahí puede estar un gol olímpico pero ese remate se pierde en el poste bronaldo bronaldo no te vuelvas loco y jugamos con talayón chris álvarez 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 con esa súper barrida esa recogida que por poco se lleva ya par y también hacia el arco el primero para el equipo con esta ligera ventaja y a seguir marcando los goles bronaldo bronaldo por la banda con ese remate fuerte que se pierde en el cuerpo de ya far y a seguir pero bueno es falta para smirnoff tarjeta amarilla a no acumular más puesto que tampoco queremos a smirnoff fuera del juego un buen despeje de bronaldo ahí la tiene el lannister lannister con un súper remate al primer palo comete el segundo gol para el equipo a modo de gol de ultrabot la verdad vaya sorprendente golazo de ultrabot y bueno a seguir jugando a seguir buscando los goles ya far y para ese saque pietro paul intentando meter presión pero gruber con ese despeje intenta bueno le tiene el lannister y otro súper gol un gol el segundo gol de ultrabot al primer palo de lannister que marca el tercero para el equipo ya tenemos la ventaja claramente hecha pero el golazo que se acaba de perder par pero bueno iniciamos a este segundo tiempo azul ahí saeli smirnoff smirnoff con álvarez devuelven para smirnoff smirnoff con un disparo fuerte y pasa cerca de ese arco a buscar ese valor buena barrida anticipada de azul ahí es vernos con chris tedivir tedivir está solo tedivir puede estar desde ahí buscando un gol olímpico pero buffon super stopper estuvo bastante atento nuevamente nuevamente tedivir a su la y con ese choque que manda a perder el balón fuera ya far y con ese saque hacia tedivir bronaldo que intentaba barrerse álvarez que esta vez pudo recuperar bronaldo con un disparo fuerte pero buffon está bastante atento en este segundo tiempo smirnoff 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 solo por el centro smirnoff que la pierde rodríguez que diga saeli que recupera ese balón smirnoff y ahí está el primer gol para smirnoff que marca el cuarto para el equipo con ese gol al segundo palo lanisar para recuperar pero no puede no alcanza ese pie azul ahí azul ahí está solo azul ahí puede entrar pero mucho lo pensaste azul ahí a ver intentar recuperar ese balón un poco más estuvo cerca esa entrada de par y se encontraba solo con el arquero pero bueno estuvimos atentos ahora lo tiene álvarez 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 con un remate al segundo palo y comete este 5 a 0 la verdad el partido ya está casi liquidado está por terminar es bastante contundente esta victoria y nos la llevamos se acabó el partido nos hacemos con esta copa no sé cuánta vamos pero sumamos una más a nuestra colección y al fin podemos contar con estos botines piano y con estas 5 tarjetas que sumamos para Django Black Ice Wild y bueno chicos vamos a terminar el vídeo con la mejora de Stewart a su máximo nivel es el primer jugador común que subimos al máximo pero ya están por venirse otros más y bueno este vídeo lleva su fin gracias por quedarte hasta acá si te gustó déjame tu pulgarcito arriba y si eres nuevo te invito a suscribirte al canal cuídense mucho hasta el próximo vídeo chao campeones suscríbete amigos sí sí y y y y y Gracias por ver el video.